¿Qué hacen las mascotas cuando los dueños no están en casa? ¿No logró descifrarlo? ¡Feliz décimo cuarto día del mes de febrero! ¡Feliz San Valentín, corazón! ¡El día del amor! El amor no es más que un conjunto de reacciones químicas entre nuestras neuronas. Celebrarlo tiene tanto sentido como celebrar el hambre o los gases. No he entendido nada. Oye Pestagoras, necesito tu point of view sobre una fer. Que uses tres idiomas en la misma frase me indica que debe tratarse de un asunto delicado. Uy, es que verás, a mí me gusta Russell Valenza, es súper ideal de la muerte. Es que seríamos una pareja deportada de la cuare y es mi love para San Valentín. Pero parece que él no lo sabe o no quiere enterarse. ¿Le has comunicado tus emociones? De todas las whiz que se me ocurren, le he ladrado, le he mordido. Tía, si hasta le he olido el pompis, tía, qué asco. Eso, lo hacéis todos los caninos. Oye, ¿qué insinúas? ¿Que soy una cualquiera? No. Pero quizás, deberías tratar de comunicárselo a través de un lenguaje menos equivoco. ¡YES! ¡Una poesía! ¡Me encanta el hip hop como Katy Perry's! ¿Y qué le digo? Había pensado que podías transmitírselo a través del lenguaje binario. Pero en fin, una poesía. Ahí va. A pesar de la entropía, te amo cada día, te doy la totalidad de mis átomos, incluido mi corazón. ¡Ay, Don! ¿Dónde están? ¿Qué dices? Pero acaba en corazón. ¡It's perfect! ¿Qué hacen las mascotas cuando los dueños no están en casa? 0-1-1-1-0-1-0-0-0-ay. ¡Precioso! ¿Dónde esté el binario que se quite la poesía?